Villahermosa, Tabasco. El coordinador de la bancada perredista en el Congreso local, Juan José Peralta Fósil, indicó que el proyecto de presupuesto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para el año entrante puede ser modificado por el Poder Ejecutivo Estatal en caso de tener irregularidades como lo manifestó la representación del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El presupuesto como organismo autónomo lo integran originalmente ellos. El Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tenemos que esperar que sea turnado al Poder Ejecutivo para que lo revise y si considera que está en condiciones óptimas para que se turne al Congreso del Estado. Hasta ese momento que tengamos una postura oficial al respeto podremos opinar sobre el tema, dijo Peralta Fósil, comentó que el Partido de la Revolución Democrática a través de Renato Arias Arias, representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el Instituto Electoral tiene una primera visión de lo que es el presupuesto, pero insistió que este será oficial hasta que llegue al Congreso, porque falta pasar por el Poder Ejecutivo, seguramente si hay anomalías, tendrá que perfeccionarse allí. Cuestionado si el recurso que están solicitando para sus actividades no es exagerado, el legislador local apuntó, yo no quisiera opinar ahorita, porque en su momento tendremos que emitir un voto en el Congreso y por eso no quiero hacerlo hasta que el Poder Ejecutivo haga una revisión, y allí veremos si lo deja en los mismos términos o hace alguna adecuación hacia abajo en el presupuesto. Apuntó que el Poder Ejecutivo tiene las facultades para reducirlo, entonces hasta que lo tengamos en el Congreso si lo vamos a revisar con detenimiento, escucharé con detenimiento el punto de vista de la representación del PRD en el Instituto y en ese sentido daremos nuestro voto en el Pleno.